Mar y tierra adentro, pues mire, eso le pega, eso le pega a Miches, porque para tú llegar a Miches, tú como que subes en carretera, subes en carretera, y bajas, y vas bajando, y vas bajando, y llegas a Miches. ¿Qué bahía? ¿Qué frente de mar atlántico? ¿Qué aguas transparentes? Es el océano atlántico. Y entonces la ciudad de Miches, que está construida en longitud, como una calle central, cuando llegas a la derecha tienes una iglesia hecha completa de caoba. Me recuerdo yo en los años 90, que el párroco era un canadiense, y al lado de la misma iglesia tienes una cancha de basquetebol. Y cuando vas caminando por el centro de Miches, llegas al espacio del río que se tira al mar, a una playa de arena muy fina y de aguas muy tranquilas, a pesar de ser atlántico. Y la gente de Miches, que tiene una actitud así bastante aristócrata, como que están fuera del mapa y adentro a la vez, son gente cálida, son gente amable, y tienes un trasfondo de montaña a la derecha, donde están muchos cerros y picos, donde todavía hace dos o tres décadas se extraía y se limpiaba el agua de los ríos para buscar pepitas de oro. Pues ahora mismo, Miches, es realmente una villa balnearia de bilegiatura de lujo, pero también de clase media, porque hay hotelitos para la clase media. Y también tienes un club mediterráneo, donde tú puedes pasar dos, tres, cuatro días, una semana siendo turista local. Y después tienes la posibilidad de alquilar bungalows, de alquilar villas y de alquilar apartamentos. Y claro, hay vida, hay alegría y hay sobre todo pescado, muchísimo pescado, porque esas aguas atlánticas siempre tienen un arrastre importantísimo de chillo. Hay que ver qué chillo hay en Miches, ¿eh? De lisa, que es uno de mis pescados favoritos. Pero, pero también aparece pulpo, muchísimo pulpo, ¿eh? Y los pescadores, cerca del río que se tira al mar, siempre tienen ahí sus barcas y arriba de las cubiertas exponen, ¿verdad? Lo que han encontrado en la pesca. Pero, hay también un ambiente alegre. Y es que uno de los mayores artistas contemporáneos dominicanos, Cayuco. Cayuco vive en Miches. Tiene su taller, tiene su residencia y tiene su escuela de arte. Entonces, si vas a Miches, acércate al taller de Cayuco y verás todos esos objetos maravillosos que él hace con las maderas petrificadas que recoge en la playa, con las hojas, con los troncos, con las telas, porque Cayuco sabe inventar la forma del objeto partiendo de la forma natural. Entonces, Miches, sí, es un destino que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo, si vas en familia, vive esa subida por el Seibo. Subes y bajas. Y de repente, se te aparece una bahía atlántica, transparente. Eso es. Miches.